¡Hola! Soy Top y bienvenidos una vez más a Toppsiclopedia, donde hablamos de los misterios más misteriosos del mundo mundial. Muertes, desapariciones y un oculto caso que te dejan pensando, ¿qué sucedió con un grupo de amigos? El día de hoy estoy en un estudio provisional que hemos armado para Toppsiclopedia en la casa de mi novio con mi computadora. Esta es mi computadora, conozca a mi bebé, se llama Lumity, es bellísima, bellísima. Voy a grabar algunos videos desde aquí hasta que termine todo lo que es de la mudanza, poder armar el espacio de Toppsiclopedia en la nueva casa donde voy a vivir. Entonces estoy con todas las cosas de arriba para abajo, pero no quería dejar de hacer videos para Toppsiclopedia. Y si ya no puedo en mi casa, pues aquí hemos armado un pequeño estudio provisional. Antes de comenzar, si les gusta mi contenido, no olviden suscribirse y activar la campanita para que les avise cuando hay un nuevo video en Toppsiclopedia. Yo subo videos todas las semanas. Aquí están mis compañeros de Misterio y miembros del canal de YouTube. ¿Quieres ser uno de ellos? Por favor, apóyame directamente en mi cuenta de Patreon o como miembro de este canal. Eso me ayudaría mucho para mantener mi canal y tú recibirías varios beneficios. Y sin más, hoy hablaremos del trágico y misterioso caso de Macastre. Este caso comienza en la década de los 80 en Valencia, España. Rosario Isabel Gallete Mueda nació el 19 de octubre de 1973. Sus padres, Vicente Gallete e Isabel Mueda, la criaron junto con su hermano Antonio en Valencia. Su situación familiar era compleja. No se sabe detalles y de lo poco que se tiene conocimiento es que Rosario dejó los estudios, trabajaba ocasionalmente como niñera y desaparecía de casa por días. Desde una temprana edad, tuvo contacto con drogas, fumaba y se relacionaba con delincuentes menores. Varias fuentes afirman que sufría de asma y más el consumo de tabaco le habían provocado una fuerte tos persistente. Para el momento de los hechos, Rosario tenía 15 años de edad. Francisco Valeriano Flores Sánchez nació el 24 de diciembre de 1974. Valeriano era llamado de forma cariñosa Vale. Su madre, Isabel Sánchez, lo crió junto con sus dos hermanos y una hermana en Valencia. Su padre, Antonio Flores, mantenía contacto con la familia pero no vivía con ellos. No se tiene muchos detalles de su situación familiar. Lo que se sabe es que desde temprana edad, descuidó los estudios, se relacionó con delincuentes y consumía drogas. Aunque Valeriano se metía en problemas, su familia estaba pendiente de él. A finales de 1988, fue engasado en un centro de menores por haber cometido un delito menor de robo. Para el momento de los hechos, tenía 14 años de edad. En algún momento, Rosario y Valeriano se conocieron. Se cree que fue en el Parque de Camales, un parque que era frecuentado por vendedores de droga, delincuentes, consumidores y jóvenes. Se sabe que Rosario y Valeriano iban a este parque, así que se cree que ahí se conocieron. En noviembre de 1988, Rosario y Valeriano comenzaron una relación. Según los testigos, ellos estaban muy enamorados. Les gustaba hacer muchas cosas juntos. Y durante este tiempo, la pareja se hizo amiga de Pilar, la hermana menor de un chico que conocían. Pilar Ruiz Barriga Nació el 22 de marzo de 1974. Pilar y sus dos hermanas y un hermano habían vivido en Catadau hasta que sus padres, Antonio Ruiz y María Luisa Barriga, se divorciaron. Luego de esto, Pilar, con 8 años, se mudó a vivir con sus hermanos y su madre en Burjastot, cerca de Valencia. Pilar fue descrita como una chica tímida y con un gusto por la cultura punk. Su estilo de vestir era llamativo y tenía el cabello rapado a los lados al estilo punk. Dejó los estudios y por un tiempo tomó clases de peluquería, pero en el momento de los hechos tenía 15 años de edad. Rosario, Valeriano y Pilar se volvieron un grupo cercano. Como pudieron notar, ellos tenían vidas complejas, algunos problemas familiares y se sabe que Rosario había estado involucrada en un lío policial sobre un robo, en donde se dice ella delató a los criminales. Por todas estas diferentes situaciones, al grupo de amigos les gustaba pasar mucho tiempo afuera de casa, en especial en Catadau, un pequeño municipio de la provincia de Valencia. En diciembre de 1988, los tres se habían ido a Catadau por un largo tiempo y sus familias no los habían extrañado mucho. Solo Vicente, el padre de Rosario, puso una denuncia de persona desaparecida, pero no era la primera vez que lo hacía. Y después de unos días, Rosario volvió. Esto era algo que ella usualmente hacía. En Catadau, el grupo de amigos fumaba, tomaba, pasaba en bares, vendían algunas pertenencias y en general se sentían mejor que en Valencia. Por otro lado, el 6 de enero de 1989, Valeriano ingresó a un colegio dependiente del Tribunal de Menores y no tenía contacto con personas de afuera. El 13 de enero, a Valeriano se le concedió el permiso de salir para ir a casa. Su hermana fue a retirarlo y cuando llegaron a la casa, en la entrada encontraron a Pilar y Rosario. Esa noche, el grupo de amigos cenó en la casa de Valeriano y después se fueron con la excusa de ir a visitar a la madre de Rosario en el hospital. La mamá de Valeriano no le quiso dar permiso para que se fuera, pero Valeriano desobedeció y se fue. Cabe contar que para este momento, el papá de Valeriano y la mamá de Rosario estaban hospitalizados en el mismo hospital. No pudo encontrar las razones y las familias estaban muy pendientes de esto, así que el que Valeriano y Rosario se ausentaran algunos días no era algo que les preocupara tanto, ya que como mencioné antes, es algo que los chicos usualmente hacían. Los chicos decidieron ir a Catadau y lo que sería un tranquilo viaje se convirtió en un viaje sin retorno. Ahora pasemos a los trágicos y extraños hechos de este caso. El 14 de enero de 1989, Rosario y Pilar les dijeron a sus familias que tenían una casa alquilada para pasar el fin de semana. Rosario dejó su casa discutiendo con su padre, ya que se llevó algunas joyas de la familia. Sin dar más detalles, junto con Valeriano, emprendieron su viaje a Catadau. El 19 de enero de 1989, cinco días después de que dejaran Valencia, un agricultor de la pequeña localidad de Macastre fue a su caseta de trabajo. Esta era una pequeña casa conocida como la caseta del mestre, ya que hace muchos años había pertenecido a un profesor. Allí guardaba herramientas, muebles y demás objetos que usaba para trabajar y a veces se quedaba los fines de semana. Al llegar, notó que el candado de la puerta no estaba por ningún lado e intuyó que había sufrido un robo. El lugar estaba desordenado, mueves caídos, cosas rotas. Él ordenó el lugar y al entrar al dormitorio, en la cama, encontró a un adolescente sin vida. El hombre de inmediato salió corriendo, paró una camioneta, fue a la estación más cercana de la Guardia Civil y un equipo fue enviado a investigar. La víctima no tenía signos de violencia, el cierre de su pantalón estaba medio bajado y su cuerpo estaba colocado en posición boca arriba, con los brazos a los lados, lo que denotaba que el cuerpo había sido manipulado. La autopsia determinó que no tenía lesiones aparentes, pero se encontró sangre en sus genitales y un líquido blanquecino que se cree era semen. No se pudo establecer su causa de muerte y se determinó que murió dos o tres días antes de ser encontrada. Algo importante es que en unas pulseras que tenía la víctima se encontraron dos pequeños papelitos con dos números de teléfono. Después de varios días de investigación, se estableció que tres chicos que venían de Valencia se estaban quedando en una casa un tanto abandonada en Catadau y que no habían regresado. Al inspeccionar esta casa, la policía encontró las pertenencias de los chicos y estaba claro que ellos planeaban volver a esta casa, pero por alguna razón no lo hicieron. Sin embargo, ninguna de estas pertenencias ayudó a identificar a la víctima o a los otros dos chicos, así que la policía trabajó con la única evidencia que tenían los dos números de teléfono encontrados en las pulseras. Uno de los números, debajo tenía anotado 9 de la noche, y el otro la palabra vale. Uno de los números resultó ser de un anuncio de búsqueda de niñera y el segundo llevó a la casa de Valeriano. Se habló con su madre, Isabel, quien contó que la última vez que había visto a su hijo fue el 13 de enero y que se había ido con Rosario y Pilar. Le mostraron fotografías de la víctima y la identificó como Rosario. El papá de Rosario, Vicente, fue citado y él reconoció a su hija. Vicente contó el estilo de vida que llevaba su hija y mencionó que últimamente ella había mostrado temor de algo o de alguien y que él creía que por eso estaba tan apresurada en no pasar más tiempo en Valencia. Un dato que quiero compartirles es que aunque se encontró sangre y un líquido que se cree era semen, análisis de este último en dos laboratorios en Madrid y Valencia no pudieron determinar si era o no semen. Se habla de un deterioro de la muestra, de una lucha de egos de laboratorios de aquella época o de un mal manejo de la evidencia. En cambio, el examen toxicológico apuntó a que el nivel de carbohemoglobina en la sangre de Pilar era de 4% respecto a la hemoglobina total. Esto quiere decir que tenía una fuerte concentración de monóxido de carbono, que se cree es debido a lo mucho que ella fumaba. Esto más la condición de su sistema respiratorio y la tos persistente que tenía se cree le pudo haber llevado a tener una muerte por una fuerte inhalación de droga. Mientras esta investigación continuaba, se dio un terrorífico hallazgo. El 27 de enero de 1989, una mujer que vivía en la calle Alcácer en Valencia observó desde su balcón un auto color blanco. El auto paró, un hombre salió y botó un bulto junto con una puerta metálica de un local comercial. La mujer pensó que era alguien botando basura y no le dio mucha importancia. Sin embargo, más tarde, su hija fue a casa a dejar a sus nietos, pasó al lado del bulto y lo reconoció como un pie humano. Autoridades fueron enviadas de inmediato lugar. Se registró toda la zona y en un contenedor de basura cercano se encontró papel periódico lleno de sangre que se cree fue usado para transportar el pie. No se pudo determinar a quién pertenecía el pie o de dónde venía y la evidencia fue guardada. Por otro lado, ni la familia de Valeriano ni la de Rosario pudieron dar el nombre de Pilar o donde vivía, ya que solo la conocían como Pili. Así que no se pudieron contactar a sus padres. Con el descubrimiento del cuerpo de Rosario, la familia de Valeriano temía lo peor. Por meses no tuvieron noticias de él, hasta que tres meses después sus restos fueron encontrados. El 6 de abril de 1989, un hombre que se encontraba caminando por la zona de Macaste encontró el cuerpo de Valeriano en avanzado estado de descomposición entre unos arbustos. Tenía signos de violencia, estaba boca abajo, con un brazo extendido y las piernas encogidas. Tenía ramas encima que se cree fueron colocadas para ocultar el cuerpo. Debajo del cuerpo había una bolsa plástica y a su lado se encontró una vela partida. Valeriano fue encontrado a unos 400 metros de la caseta de Mestre. Desde allí, él tenía una buena vista de la caseta. La autopsia no pudo determinar la causa de muerte, pero se cree que había sido golpeado. En los restos de Valeriano se encontraron una gran cantidad de pertenencias, números de teléfono, peines, encendedor, dibujos... Un montón de objetos que al día siguiente del descubrimiento fueron mostrados a la familia de Valeriano. Ellos lo reconocieron y el 8 de abril, Antonio y Manuel, los dos hermanos mayores, identificaron el cuerpo. En este punto, las autoridades se tomaron en serio encontrar a la familia de Pilar. Con dos de los tres chicos muertos, lo más seguro es que Pilar también había corrido con este mismo destino. Las autoridades realizaron una gran búsqueda en la zona donde fue encontrado el cuerpo de Valeriano, con perros rastreadores, con algunos oficiales, con buzos, pero no lograron encontrar rastro de Pilar. Después de varios días de investigación, las autoridades localizaron a María Luisa, la madre de Pilar. La madre y sus hijos fueron interrogados y ellos contaron que la última vez que vieron a Pilar fue el 14 de enero, que estaba con Rosario y Valeriano y que dijeron que se iban a pasar el fin de semana en una casa alquilada. Una de las hermanas de Pilar contó que escuchó una conversación entre Pilar y Rosario, en donde Rosario decía que tenía mucho miedo, ya que un hombre conocido como Wichita la tenía amenazada, ya que ella supuestamente había delatado a uno de sus amigos o un grupo de personas que había realizado un robo. La policía tomó nota de esta información y continuó con la investigación. Se determinó que el 15 de enero, un día después de dejar Valencia, Pilar y Rosario fueron vistas en el bar de Catadau. Como mencioné antes, Pilar había pasado casi toda su infancia en Catadau y su mamá había trabajado en la cocina de este bar. Noé, el dueño de bar, y Ana, su madre, conocían a Pilar desde su nacimiento y Pilar se cuenta del bar. Noé, Ana y varios testigos aseguraron que el 15 de enero vieron a Pilar y Rosario. Pilar habló con Ana, le pidió un poco de dinero, ella no pudo prestárselo, pero le preparó algo de comer a ella y Rosario. Mientras que Rosario aceptó una Coca-Cola de un hombre mayor y charló con él. Lo curioso es que Noé, Ana y demás testigos aseguraron no haber visto a Valeriano, es más, nunca la habían visto en el bar. Algo peculiar es que el 6 de mayo de ese año, las autoridades recibieron una llamada anónima en la línea de información de drogas, que decía que una chica relacionada con los chicos asesinados en Macastre se encontraba en un punto de la carretera de Godeleta a Turis, en un canal de desagüe. También contó que uno de los responsables era un vendedor de droga conocido como Huichita. La policía tomó nota de esta información, pero no fueron a revisar el lugar. Mientras la policía investigaba los últimos movimientos del grupo e intentaban establecer en dónde había estado Valeriano, los restos de Pilar serían encontrados en el mismo lugar que la llamada anónima comentó. El 26 de mayo de 1989, un grupo de chicos que jugaban en una tubería de canalización de agua del pantano de Forata en Godeleta, exploraban el área con linternas, cuando observaron algo que parecía un torso y una cabeza humana. El grupo de inmediato salió corriendo y fue en busca de la guardia civil. La víctima se encontraba boca arriba, su cabeza y mano derecha estaban separadas de su cuerpo debido al avanzado estado de descomposición y le faltaba su mano izquierda y un pie derecho. La autopsia no pudo establecer la causa de muerte y determinó que el pie derecho y la mano izquierda habían sido cortadas post-mortem con una hacha o sierra mecánica. Además, el rostro de la víctima había sido cortado y desfigurado en un intento de que no pudieran reconocer a la mujer. Uno de los oficiales a cargo del caso recordó que meses atrás se había encontrado un pie en la calle Alcácer. Las autoridades compararon el tipo de sangre, los cortes y se determinó que el pie pertenecía a la víctima. Se estableció que la mujer tenía 15 años y medio y que había muerto en enero de ese año. Con esta información, pasó poco tiempo para que se identificaran los restos como los de Pilar. Cabe recalcar que nunca se han realizado análisis de ADN o análisis más profundos para estar al 100% seguros de que estos sean los restos de Pilar. Además, cuando la mamá de Pilar fue llamada a identificar estos restos, ella dijo que estos no eran los restos de su hija, ya que Pilar tenía una cicatriz notoria en un pie y que estos restos no lo tenían. Pero esto puede deberse al avanzado estado de descomposición que estaba el cuerpo. Por otro lado, cabe mencionar que las autopsias de la muerte de Rosario y Valeriano no fueron llevadas de la mejor manera. No se realizó el protocolo adecuado de fotografía. La autopsia de Rosario se llevó a cabo en un lugar que no tenía todos los implementos y de una forma poco profesional. Además, recordemos que el líquido blanquecino que fue encontrado en su cuerpo nunca se llegó a establecer si era o no semen. También se sabe que en un pueblo cercano se encontró una mano cortada, mano que se cree pertenecía a Pilar, pero esta estaba en un gran estado de descomposición y nunca se pudo establecer si era o no la de Pilar. Algo peculiar es que el cuerpo de Valeriano no se encontraba lejos de la caseta de Mestre, en donde fue encontrada Rosario. Esto quiere decir que cuando la policía encontró el cuerpo de Rosario, no realizó una búsqueda en la zona o le hicieron mal. Si lo hubieran hecho bien, hubieran encontrado el cuerpo de Valeriano ese mismo día. Varias fuentes afirman que en la caseta se encontraron huellas dactilares de cuatro personas y una no pertenecía a estos chicos. Además, la distancia entre Macastre a Catadau es de 40 kilómetros. Esto quiere decir que alguien tuvo que llevar a los chicos allí en algún transporte. Ahora hablemos sobre las líneas de investigación y sospechosos. Una primera línea se centró en Miguelito, el hombre que fue visto con Rosario en el bar hablando y que se dice le invitó a una Coca-Cola. Peculiarmente, Miguelito vivía al lado de la casa de donde se estaban quedando los chicos, así que los conocía. Miguelito fue citado para contar su historia, pero él no se presentó. Sus evasivas hicieron que la policía los siguiera para que él diera su testimonio, pero él se comportó de manera agresiva, altanera y sospechosa. El 23 de noviembre, la Guardia Civil llegó a corralar su casa para tener su declaración. Él gritó que no salía ni por las buenas ni las malas, que no tenía nada que declarar. A la fuerza fue llevado al juzgado y declaró que conoció al grupo de amigos, pero con quien más interactuaba era con Pilar, le regalaba cigarrillos y a veces comida. Él contó que un día no vio a Valeriano, Pilar y Rosario le dijeron que se había ido a Valencia para conseguir una moto. Después, de lejos, vio a Valeriano con una moto. Estuvo un par de días y luego no lo volvió a ver. Miguelito aseguró que el 15 de enero no estuvo en el bar Catadau y que la gente se estaba inventando la historia, que él no había hablado con Rosario ni le había invitado una Coca-Cola. Miguelito tenía acceso a herramientas como sierras, conocía el lugar y se sabe que el grupo de chicos le había robado algunas compras de comida, lo que pudo dar un motivo para que él los atacara. Sin embargo, Miguelito no tenía auto y no era muy inteligente. Se creyó que su único amigo, un hombre llamado José, que vivía en un pueblo cercano, que tenía auto y lo ayudaba para trasladar sus alimentos o ventas, lo había ayudado. Pero José tenía una coartada. Ni José ni Miguelito tenían antecedentes penales o se habían metido en problemas. Además, los vecinos describieron a Miguelito como una persona rara y extraña en actitud, pero un buen vecino que nunca le había hecho daño a nadie. Al final, nunca se encuentra evidencia que sustente esta teoría. Otra línea que se investigó es la que apuntaba a Wichita. Como mencioné antes, en la llamada anónima que decía con exactitud en dónde estaban los restos de Pilar, se implicó al Wichita. Además, el padre de Rosario contó que ella le tenía miedo a alguien y que por eso parecía que quería irse de la ciudad. Recordemos que la hermana de Pilar contó que las escuchó hablando de cómo Wichita tenía amenazada a Rosario. Wichita era un hombre que vivía con su esposa e hijo. Él y su esposa eran drogadictos, tenían graves problemas y su esposa se prostituía. Ambos eran portadores de SIDA y tenían problemas financieros. El Wichita y su esposa fueron interrogados. Él contó que sí, conocía a Rosario. Ella frecuentaba el parque Camales, era consumidora de droga y que tenían algunos problemas. Sin embargo, él no tenía auto, su estado de salud y mental estaba deteriorado, no tenía dinero, no tenía muchos amigos. Y para la policía era improbable que él pudiera cometer un crimen de esta gran magnitud. No era una persona tan inteligente y no tenía muchos amigos para que le ayudaran a tratar de dar cuerpos, a cortar cuerpos. Para la policía esto era un escenario casi imposible debido a su deteriorado estado de salud. Así que lo descartaron como sospechoso. Lo curioso es que la llamada anónima que dijo dónde estaba exactamente los restos de Pilar, lo incriminó a él. Lo que llevó a las autoridades a especular que alguien quería incriminarlo. Esto quería decir que la persona o las personas que asesinaron al grupo de chicos conocían a Wichita o por lo menos conocían el ambiente. Sabían que él era un vendedor de drogas, sabían que los chicos se relacionaban con ellos y sabían que él tenía algún problema con Rosario. Y se aprovecharon de esto para incriminarlo. Por otro lado, durante la época que se dieron los crímenes, se regó la historia de El Loco de la Hacha y El Descoartizador debido al pie y mano mutiladas que fueron encontrados en diferentes lugares. Además que durante esta época se encontraron más partes de cuerpos humanos cortados. Pero con los años se determinó que estos venían de un hospital y facultad de medicina. Otra teoría que se barajó es que los chicos hubieran muerto por una sobedosis, que ellos hubieran inhalado alguna fuerte droga, Rosario murió, Valeriano logró caminar afuera. Pero esta teoría ha quedado totalmente refutada, porque ha quedado clarísimo que el cuerpo de Rosario fue manipulado, que Valeriano estaba a una distancia de la casa como vigilando y el cuerpo de Pilar fue mutilado. Así que esto demuestra que hubo unos terceros. Además, recordemos que la distancia entre Catadao y Macastre era grande. No habían buses ni transporte público que recorrieran estas zonas. Y era una zona apartada, especialmente en invierno. De hecho, la única vecina a la caseta de Mestre estaba de vacaciones. Esto quiere decir que los chicos fueron llevados allí por una o varias personas que conocían la zona y sabían que para ese momento estaba sola y apartada. Lamentablemente, con la poca evidencia de este caso, los bajos recursos de las familias y el escaso interés y recursos por parte de la policía de esa época, este caso se estancó y se cerró. Con el pasar de los años, se comenzó a especular que quizás este caso tenía alguna relación con el crimen de Alcácer. Miriam, Tony y Desiree, las tres niñas que fueron asesinadas de una forma muy muy horrible. Yo ya hice este caso en mi canal, por si no lo han visto, aquí en la pantalla voy a dejarlo. Uno de los primeros sospechosos de este caso, Miguelito, había nacido en la partida de la Romana, lugar donde aparecieron los cuerpos sin vida de Miriam, Tony y Desiree. También, el bar de Catadau, donde fueron vistas por última vez Rosario y Pilar, fue el mismo bar en donde Miguel, Ricard y Antonio Ánguez habían comprado comida, mientras se dice ya tenían secuestradas a Tony, Miriam y Desiree. Se enfatizó que el pie de Pilar apareció en la calle Alcácer de Valencia el 27 de enero de 1989, exactamente cuatro años antes del descubrimiento de los cadáveres de las niñas de Alcácer. Estos datos y otros más han llevado a creer que estos crímenes pueden estar relacionados, pero hasta el día de hoy no se tiene ninguna evidencia que legalmente los haya conectado. Con el pasar de los años, se ha ido creando una teoría general. Esta dice que el grupo de chicos hizo un trato con una o varias personas para conseguir dinero o drogas, quizás a cambio de relaciones sexuales. ¿El grupo accedió a ir a esta caseta? Rosario se quedó para dar el servicio. Valeriano salió y se quedó vigilando en una distancia prudente, por eso se llevó una bolsa para ponerla en el suelo y no sentir frío y una vela, porque sabía que iba a estar allí por un tiempo. La vela que fue encontrada al lado del cuerpo de Valeriano era parte de un juego de velas que estaba en la caseta de Mestre, lo que pone en evidencia que en algún punto Valeriano estuvo en la caseta. Se cree que algo salió mal entre Rosario y los criminales. A lo mejor le dieron alguna droga fuerte para que ella inhalara y esto le provocó una sobredosis. Se dieron cuenta que la mataron, acomodaron el cuerpo, salieron y mataron a Valeriano para que no los delatara, ya que él conocía su identidad. Debido al estado avanzado de descomposición del cuerpo de Valeriano, no se pudo establecer su causa de muerte, pero se cree que pudo haber sido golpeado o apuñalado y lo dejaron allí desangrándose, desangrándose hasta que murió. En este escenario, falta explicar qué sucedió con Pilar. Puede ser que ella haya estado dentro de la caseta o con Valeriano o en otra distancia prudente. Lo que se cree es que fue llevada en contra de su voluntad, secuestrada, la abusaron y luego la mataron. Antes de terminar, quiero comentarles que en un documental de hace como 10 años, Antonio, el hermano de Rosario, fue entrevistado y él contó que aunque su familia tenía varios problemas, Rosario era una chica muy querida y que su muerte afectó a la familia, que sus padres murieron de tristeza. En este documental también se menciona que los familiares de Pilar que aún siguen con vida no están seguros que los restos encontrados en el desagüe sean los de Pilar y que hasta el día de hoy la policía nunca se ha acercado a ellos a pedirles alguna muestra de ADN para descartar o confirmar. Aunque en su tiempo este caso no tuvo mucha repercusión, a lo largo de los años se ha ido convirtiendo en un tema de debate. Sobre este caso se han realizado algunos documentales y el libro que sucedió en Macastre, escrito por investigadores a partir de toda la información policial. La investigación de este caso se ha reabierto en varias ocasiones, pero debido a la falta de evidencia no se ha logrado esclarecer la historia. Por desgracia, solo Valeriano, Pilar y Rosario saben lo que pasó en realidad en sus últimas horas y días de vida. El destino les deparó un desagradable y macabro giro de acontecimientos en sus vidas. Lo que iba a ser una tranquila y apacible visita a Catarau, como ya habían hecho en otras ocasiones, esta vez se convirtió en un viaje sin retorno. Este acto del libro que sucedió en Macastre. Y eso fue todo sobre el trágico y misterioso caso de Macastre. Creo que está clarísimo que el grupo de chicos fueron víctimas de uno o más criminales. Y lo lamentable y penoso para este caso es que debido a los bajos recursos de sus familias y su estatus social, la policía no le dio mucha importancia a esta investigación porque si hubieran sido estudiantes, personas con un mejor estatus económico y social, este caso hubiera tenido una fuerte repercusión. Tuvieron que pasar años para que el interés creciera en este caso. Lamentablemente, en este caso, no se tiene evidencia con la cual trabajar para encontrar a los sospechosos. Y a mí me ha quedado la duda de por qué no se han realizado análisis de ADN en los restos que se cree son los restos de Pilar para asegurar o desconfirmar esto. Si no, la familia de Pilar vive con esta duda. Pero creo que esto puede ser debido a la falta de recursos. Este grupo de amigos no tenían la mejor situación, tenían problemas familiares, eran consumidores, pero sobre todo eran un grupo de jóvenes que estaban en busca de su lugar. Un lugar en donde sentirse felices y cómodos. No tenemos todos sus contextos familiares para saber qué demás estaba pasando dentro de sus familias, dentro de ellos, qué les preocupaba, por qué habían tomado estos caminos. Y es triste saber que ellos fueron asesinados en esta búsqueda de un lugar en donde sentirse felices. Ellos habían encontrado su lugar en Catadao y en esto fueron asesinados. Creo que se debe hacer justicia por aquellos que ya no pueden contarnos su historia. Pero lamentablemente en este caso no se tiene evidencia. Yo creo que nunca se va a encontrar a los responsables o se va a esclarecer ya que ha pasado muchos años, no se tiene evidencia con la cual trabajar. Y como dijo una vez el criminalista Edmund Lockhart, el tiempo que pasa es la verdad que huye. Díganme ustedes, ¿habían escuchado sobre este caso? ¿Creen que alguno de los sospechosos que mencioné es el culpable? ¿Tienen alguna otra teoría que compartirnos? ¿Qué creen que sucedió? Déjenme sus opiniones aquí abajo. Como siempre, yo les estaré leyendo. Muchas, pero muchísimas gracias por ver mis videos. Quiero agradecer a toda la gente de Latinoamérica, Centroamérica, España, Europa y de cualquier parte del mundo que me estén viendo como yo cada semana, cada mes, cada año y en cada nuevo estudio que voy a tener hasta poder tener mi estudio definitivo. Yo les agradezco de corazón todo su apoyo constante. Por ustedes es que yo, vean, me busco los recursos para armar este estudio nómada durante un tiempo para poder darles contenido porque yo no quiero fallarles. Cada semana estoy investigando casos, haciendo mis guiones, editando de un lado al otro. Me encanta hacer este contenido, pero no tienen ni idea de cuánto me encanta hacer esto. Yo sé que aún no encuentro los mejores horarios. Ahorita estoy grabando, son las 2 de la mañana. O sea, estoy una hora más temprano de lo que sé grabar en mi casa. Así, tengo que ir experimentando hasta encontrar el mejor horario. Esta vez empecé tarde, pero por cosas que sucedieron, que estaba como arreglando esto, pero ya espero buscar un horario mejor. Como les dije, este año quiero... Bueno, sí, este año tengo que dormir mejor. Bueno, estoy grabando esto en el 2022, pero en el 2022 tengo que dormir mejor. Tengo que arreglar mis horarios de sueño si no estoy como muy, muy, muy cansada y eso ya me va a pasar factura. Yo no voy a ser joven por siempre, así que en serio necesito dormir mejor. Así que agradecida con todos ustedes, dándole todo para este 2023, que las cosas mejoren, que Topsicopedia siga creciendo, que más gente llegue a mi canal. Yo esto en verdad lo veo como un trabajo. Quizás no es que sea millonario, gane mucho, pero yo lo veo como un trabajo. O sea, tienen que verme. Y yo así, no, tengo que ponerme a hacer el guión de Topsicopedia. Topsicopedia no salgo, me quedo aquí sentada, pero porque a mí me gusta y le doy esa responsabilidad, porque es ese respeto que creo que yo me merezco y la gente que ve mis videos merece no hacer cualquier cosa, sino, como siempre he dicho, calidad antes que cantidad. Si les gusta mi contenido, no olviden darle like, comentar, suscribirse y compartir con todos sus amigos. Eso me ayudaría mucho. Aquí están mis compañeros de Misterio y miembros del canal de YouTube. ¿Quieres ser uno de ellos? Por favor, apóyame directamente en mi cuenta de Patreon o como miembro de este canal. Eso me ayudaría mucho para mantener mi canal y tú recibirías varios beneficios. Puedes suscribirse a mi canal de YouTube aquí, no, aquí, donde está saliendo mi cara. Soy Top y ahorita aquí no está el pequeño Pierce. Ya cuando empiece a grabar mis videos en mi casa, en mi nueva casa, ahí sí va a estar el bebé Pierce. Así que aquí no estaba, lamentablemente. Y nos vemos en un siguiente video en Topsicopedia. Bye. Bye, bye, bye. Bye.